No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Es el beso que siempre me prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Es el beso que siempre me prometí, échame la culpa Ya no tienes que llorar, no quiero verte sufriendo Yo me tengo que alejar, para no seguir perdiendo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Es el beso que siempre me prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Es el beso que siempre me prometí, échame la culpa